El pobre desempeño del presidente demócrata Joe Biden en su primer debate contra el republicano Donald Trump divide al partido demócrata. Preocupados por una posible derrota de quien hasta ahora es su candidato para las presidenciales de noviembre, ya hay quienes dentro de las filas demócratas cuestionan la idoneidad de Biden como candidato a la reelección. Entre los que se llevan las manos a la cabeza se encuentran senadores de estados con larga tradición demócrata. Creo que como mucha gente el debate me horrorizó bastante. A falta de dos meses para la convención nacional demócrata aseguran tener dudas sobre si Biden es el caballo ganador que necesita el partido. Bueno, yo creo que la gente quiere asegurarse de que esta sea una campaña lista para salir a ganar, que el presidente y su equipo sean sinceros con nosotros sobre su condición. La última en mostrar preocupación fue una veterana de partido, la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que envió una década al presidente. Tiene una mala noche. Ahora, de nuevo, creo que es una pregunta legítima decir, ¿es esto un episodio o es una condición? Y entonces, cuando la gente hace esa pregunta, ¿es legítima? Y otra de arena enfatizando que es injusto hablar solo de la edad de Biden. Creo que ambos candidatos, ambos candidatos, deben cualquier prueba a la que quieran someterlos en términos de su agudeza mental y su salud. Ambos. Pero el presidente demócrata, que ha señalado que no tiene intención de abandonar la carrera contra Donald Trump, sigue contando con algunos de los pesos pesados del partido. El debate de esta noche dejó la elección clara. Cuatro años más de progreso o cuatro años más de ataques a nuestros derechos fundamentales y nuestra democracia, tenemos que conseguir el voto para Joe Biden y Kamala Harris. Sin embargo, lo que hasta ahora era tema de debate en el Partido Republicano, las críticas a la edad de Joe Biden, ha dejado de ser un tema tabú en el Partido Demócrata. Carolina Valladares, Vote América, Washington.